¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo me llamo Mía y hoy día vamos a ver los libros que he leído en el mes de marzo. El primer libro que leí este mes es Ciudades de Papel por John Green. Y debo decir que, de nuevo, este autor no me falló. Definitivamente cumplió con todas mis expectativas. Es un libro muy entretenido, con personajes únicos, con una historia muy simple pero a la vez bien entretenida. Y yo le terminé poniendo a este libro 4 o 4.5 estrellas de 5. Como ustedes ya deben de saber, ya ha salido el tráiler de la película. Y yo la verdad es que no sé si Cara de Lavigne es la mejor opción para interpretar al personaje principal de este libro que se llama Margo. Bueno, la verdad es que no he visto mucho actuar a Cara. Solamente la vi en Ana Karenina y su único papel era, creo que son así... No, nada, así. Eso es lo único que hacía. No tenía diálogo, me parece. Y bueno, por el tráiler lo único que he sentido ha sido una onda al actuar tipo Kristen Stewart. Como que un poco muy seria, tal vez para el personaje, no sé. Pero bueno, no vamos a fugar la película por el tráiler. Así que bueno, ojalá que la película esté buena. Yo creo que sí, por lo menos por el tráiler parece que sí va a estar, así que sí. El segundo libro que leí es La Pasajera de Alonso Cueto. Este libro va sobre dos personas que han vivido en la época del terrorismo. Va contada de estos dos personajes. Uno es un capitán militar que dirigió una violación a una mujer. Y el segundo punto de vista es justamente a esta mujer a la que violaron. Ambos personajes están tratando de olvidar lo que ocurrió. Uno por culpa y la otra para poder seguir adelante con su vida. Definitivamente es un libro muy cortito. Tiene 130 páginas, pero las oraciones son súper concisas, precisas. No pasan de una línea. En lo personal no sé si ese es el estilo de escribir que más me gusta. Tal vez a mí me gusta que sea un poco más complejo y no tan directo. Tal vez yo me esperaba un poquito más del libro por el mismo tema del terrorismo. Pero al final este libro no me aburrió para nada. Como lo dije, lo leí en tres horas, así de rapidito es. Y yo le terminé poniendo 3.5 estrellas. El tercer libro que leí este mes es Un monstruo viene a verme por Patrick Ness. Y debo decir que este libro ha sido desgarradoramente hermoso. Sí, con esas dos palabras definitivamente describo todo el libro. Se trata sobre un niño que tiene una mamá con cáncer. Y un día a este niño un monstruo lo va a visitar en la noche. Este libro de verdad es una pequeña joya porque está narrado de una manera muy muy hermosa. Y definitivamente es un libro que se va a quedar en mi corazón por mucho tiempo, lo sé. Va a estar de todas maneras en mis favoritos de este año. Léanlo porque de verdad vale la pena. Es un libro que finalmente hace que te duela mucho el corazón. Pero también tiene unas partes que son muy graciosas, muy inocentes y a la vez fuertes. Así que sí, vale mucho, mucho la pena. Léanlo de verdad. Si lo ven en las librerías, cómprenlo. Obviamente le terminé poniendo 5 de 5 estrellas. Este es mi libro favorito que he leído este mes. Y por supuesto que me han dado muchísimas ganas más de leer más cosas de Patrick Ness. El cuarto libro que leí este mes es Mr. Mercedes por Stephen King. Ya hice una reseña en el canal así que no voy a hablar mucho sobre este libro. Solamente voy a decir que es un thriller policial. Y para las personas que disfrutan con este género, este libro no los va a defraudar. Los va a enganchar desde el primer capítulo y les prometo que lo van a terminar leyendo rapidísimo. Tiene 500 páginas y yo lo leí en 3 días. Creo que con eso se pueden hacer una idea de cuánto me gustó. Le terminé poniendo igual 5 de 5 estrellas. Y ahora me estoy convirtiendo, por supuesto, en una Stephen King fan. Y mi último libro es Crónica de Onda Muerta Anunciada por Gabriel García Márquez. Es el primer libro de este gran autor colombiano que leo. Está contado definitivamente de una manera muy cautivante. Que a pesar de ser una historia simple, es bastante complejo y tiene muchos niveles a la vez. Definitivamente se lee muy rapidito. Es cortito, tiene 135 páginas. Es chiquito, tiene letra grande. Y finalmente yo le puse 4.5 estrellas a este libro de aquí. Y definitivamente voy a seguir leyendo más libros de Gabriel García Márquez. Así que bueno, estos han sido los 5 libros que he leído este mes. Espero que les hayan gustado. Cuéntenme si ustedes han leído alguno de estos libros y si les han gustado tanto como a mí. Así que ya saben que si les ha gustado este video pueden suscribirse, compartirlo y darle like. Y ya nos estamos viendo pronto en un nuevo video. ¡Chao!